Ahora veamos cómo funciona esto. El operador usa una palanca de dirección con un mango giratorio para controlar el tractor. Usted lo gira para ponerlo en avance, neutral y retroceso, y coloca la palanca en el sentido en que desea dirigirse. Cuando está funcionando hacia adelante, la palanca estará en el tope delantero y centrada. El planetario impulsor del diferencial de dirección recibe potencia solamente de la transmisión. El motor de dirección no está activado y los engranajes impulsados por este están detenidos. Ambas ruedas motrices van en la misma dirección y a la misma velocidad. Cuando se hace un giro, el diferencial recibe dos entradas. Una sigue siendo de la transmisión, pero ahora hay otra proveniente del motor de dirección. El sentido en que rota el motor determina la dirección en que usted gira. Para efectuar un giro hacia la izquierda, el motor de dirección gira en un sentido, aumentando la velocidad del lado derecho mientras que disminuye la del lado izquierdo. Para hacer un giro hacia la derecha, el motor de dirección gira en el otro sentido, haciendo que la cadena del lado izquierdo aumente la velocidad y la del lado derecho la disminuya. Cuando la transmisión está en neutral, usted todavía puede hacer girar el tractor, debido al cambio de velocidad generado por el motor de dirección. Como puede ver, las ruedas motrices van en direcciones opuestas. El contra giro es beneficioso para maniobrar en espacios estrechos y para cambiar el rumbo durante cambios direccionales. El contra giro es beneficioso para maniobrar en espacios estrechos. El contra giro es beneficioso para maniobrar en espacios estrechos. El contra giro es beneficioso para maniobrar en espacios estrechos.